A nivel nacional, se está realizando un censo nacional agropecuario con toda la superficie agropecuaria. En este caso, este censo está dirigido a las personas que son productoras. Nosotros ahí nos estamos refiriendo a quien tomó las decisiones productivas en los establecimientos al 31 de diciembre del 2017. El periodo que se censa es del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018. En este censo, como tendrán los productores agropecuarios, tendrán recuerdo del censo que se realizó en el 2008, en el 2002. Este se vuelve a realizar, lo organiza el INDEC. Y ahí, bueno, los datos que se piden son los datos de empresas, los datos de producción agrícola, el stock de hacienda y el manejo de hacienda. Sería el 30 de junio del 2018, los datos de maquinaria, los datos de empleados. Es un censo agropecuario nacional. O sea, también todos los sectores periurbanos también están comprometidos, todas las superficies. ¿Cuál sería el propósito de este censo? El propósito es tener un relevamiento de cómo es el sector agropecuario. Sector agropecuario y sector agroindustrial. Cuáles son las producciones que se están llevando adelante, tanto en la parte agrícola, ganadera, forestal y agroindustrial. Es como si se tomara una foto del sector agropecuario. Se vienen realizando cada 10 años, nosotros como país se realizan cada 10 años en los censos. ¿Qué debe hacer el productor que esté escuchando la nota? ¿Dónde debe dirigirse para realizar este censo? Bueno, yo estoy contactando cada censista. Este es un operativo que tiene, somos alrededor de 2.700 censistas. Cada censista tenemos un supervisor, se está organizando por jefes de zona y está organizado a nivel país este operativo. En cada localidad, o sea, nosotros tenemos para poder realizarlo, a diferencia de otros censos, este año se realiza a través de una tablet, donde ya ahí la encuesta se realiza con la tablet y ya ahí quedan cargados los datos en el registro. Cada censista tiene un área censal. Yo estoy a cargo de la zona de Vicuña Maquena y de la zona de Tosquita y, bueno, a su vez a los productores se censa por número de quit. O sea, que una vez que un productor inicia una entrevista con un censista y, por más que tenga campos en otra zona distinta de su segmento, es censado por un solo censista. El operativo comenzó en septiembre, finaliza en noviembre, fin de noviembre. Se les pide a todos los productores agropecuarios colaboración. Yo, a su vez, algunas entrevistas coordinamos con los productores. Agropecuarios para ver en qué momento podemos coordinar la entrevista. Y, bueno, yo les puedo dejar mi número de teléfono, la forma de contactarnos. En algunas entrevistas las estoy realizando aquí en la Sociedad Rural, que amablemente me han prestado el lugar.